Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Manu, ¿cómo estás? Hace rato te veía, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Muy bien Manu, súper contenta por el día de hoy. ¿Tú cómo estás? Muy bien, estoy muy feliz porque yo creo que has visto que el live que vamos a tener hoy con nuestros súper invitados, que en un momentico los vamos a presentar, es un tema que a mí personalmente me genera mucha curiosidad y me apasiona mucho, sobre todo pues como por lo que ha pasado en estos días, y yo creo que como yo hay mucha gente que está también a la expectativa, y espero que se sigan conectando, que este tema también les haya causado mucho interés, y pues es la primera vez que desde Araña que Teje hacemos este tipo de cosas, pero estamos pues como a la expectativa, queremos que se conecten, nos invitamos, nos invitamos a que se conecten todos, ¿qué dices tú ahí Ana? Sí, yo también estoy súper ansiosa por este maravilloso live porque es algo único y es histórico en nuestra página de Araña que Teje, y por eso los queremos invitar a todos a que se empiecen a conectar ya, 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 porque vamos a hablar de un hecho histórico que es muy importante para todos y que debemos estar muy informados, que es el lanzamiento espacial que se realizó entre la NASA y SpaceX, entonces entren, nos invitamos, es el momento exacto para que empiecen a entrar, ya en un minutico vamos a empezar. Mientras tanto nos pueden ir escribiendo desde dónde nos siguen, cuáles son sus expectativas, qué nos quieren ir preguntando, qué nos quieren ir dejando, bueno, vemos que la gente se ha estado empezando como a conectar, cuántos astro aficionados tenemos por ahí, aficionados del espacio, curiosos, también fans de la NASA y amigos. Bueno, ¿quién hay por ahí? David Barragán, hola David, ¿cómo estás? Un saludo. ¿A quién más vemos por ahí? Hola Luisa, ¿cómo estás? Listo Ana, yo creo que entonces les podemos ir dando la bienvenida a nuestros amigos. Nada, te dejo entonces para que les de la bienvenida, ya nos vemos. Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los que nos siguen en este momento, los que nos están viendo? Nosotros estamos muy emocionados desde la revista Araña, que te deje porque hoy es un día muy especial, porque tenemos unos invitados, amigos nuestros muy especiales, que hoy nos van a contar sobre el lanzamiento espacial que ha sido histórico entre la NASA y SpaceX. Nos van a contar todo lo que necesitamos saber sobre esto y todo lo que nos interesa, porque la verdad hay muchas incógnitas sobre esto. Lo vemos en todas partes, lo vemos en las noticias, y es muy importante que estemos informados. Es por esto que el día de hoy hicimos una alianza que va a perdurar en tiempo entre la revista Araña que teje y nuestros amigos del grupo aficionado de Astronomía de Caldas. En este momento tenemos nuestros tres invitados especiales, ellos son Sebastián. Hola, Sebas. Hola, ¿cómo están? También conocido como Lucas, lo vamos a ver aquí interactuando con nosotros. También tenemos a nuestro amigo Sergio. Hola, ¿cómo están? Hola, también conocido como Bachiller. Y tenemos también, nos acompaña la profesora Alejandra Duque. Hola, profe. Nos estamos muy complacidos de tenerlos a ustedes acá, porque son expertos en este tema, para que nos estén contando sobre todo esto que necesitamos saber. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a empezar. Recuerden a todos que este es uno de los primeros live que vamos a estar realizando en compañía con ustedes, con el equipo del grupo de Astronomía Aficionado de Caldas. Y es muy importante que recuerden que si tienen alguna pregunta durante este conversatorio, lo vayan haciendo, pero al final de este live vamos a estar respondiendo todas estas preguntas. Le doy también paso a nuestra compañera Manuela. Ella también es parte del equipo de La Araña que Teje y nos va a contar un poco sobre la revista. Bueno, hola a nuestros amigos. Ya les volvemos a dar paso, pero pues primero que todo les quiero contar un poquito de La Araña que Teje. Nosotros somos una revista juvenil editada desde la Universidad Autónoma de Manizales. Tenemos como cierto recorrido. Empezamos en el año 2013, pero desde el 2016 le hemos dado como un giro muy especial a nuestra revista porque decidimos que la revista tuviera como un releo generacional y recibir a mucha, mucha gente y formar muchas alianzas. Entre ellas está tan importante que las queremos dar a conocer hoy con el grupo de Astronomía Aficionado de Caldas. Pues al ser esta revista editada desde Ciencia Política, es el programa de Ciencia Política desde la Universidad Autónoma de Manizales, pues nos permite tener como diferentes perspectivas de lo que es pues como el mundo editorial y pues es muy importante para nosotros también tocar temas de actualidad como lo es este tan importante que fue el lanzamiento de SpaceX y la NASA. Entonces, pues nada, empecemos, estamos muy ansiosos, vemos que tenemos 20 personas conectadas. Le voy a dar paso a nuestro amigo Sebastián, más conocido como Lucas. Él nos va a hablar como de un primer bloque de preguntas. Entonces, Sebastián, hola. Bueno, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. ¿Me escuchan por ahí? ¿Me escuchan? Sí, ya, te escuchamos súper bien. Listo, bueno, muchísimas gracias a la araña que te deje por esta magnífica experiencia, por esta magnífica invitación. La verdad, bastante, bastante agradecidos todos, todo el equipo del GAC. Hoy vamos a estar tres personas, pero normalmente somos nueve los que estamos constantemente ahí trabajando. Entonces, desde aquí también un saludo para todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, ya como para contarles un poquito lo que es el GAC, lo que es el Grupo de Astronomía Aficionado de Caldas, les queremos contar que nuestro objetivo es realizar divulgación científica y astronómica de una manera fácil, sencilla y para toda la familia. De manera que todas las personas que estén pendientes de nuestras actividades, ya sean charlas virtuales o actividades presenciales, puedan entender de qué es lo que nosotros les estamos hablando y puedan retener ese conocimiento. Súper, Sebas, yo creo que este grupo debe tener muchísima visibilidad y yo creo que los jóvenes deberían estar como muy interesados en estos temas, sobre todo como por la pertinencia y la relevancia de estos. Entonces, si quieres, empezamos como con nuestro primer bloque de preguntas y yo sí te quiero preguntar ¿cuál es la importancia de este lanzamiento para la humanidad? O sea, ¿qué implica que esto se haya dado pues como ahorita en estos tiempos? Listo, mira, pues para hablar un poquito sobre la importancia del lanzamiento tenemos que dejar como claro que es SpaceX y que es la NASA, ¿sí? SpaceX es una empresa americana, norteamericana de hecho pero su fundador Elon Musk, él es subafricano, ¿sí? Es una empresa de carácter privado, ha sido la única que se ha destinado que ha deseado a la tarea de realizar lanzamientos desde el suelo americano. Por otro lado, tenemos a la NASA, que tiene un lugar bastante conocido por todos nosotros, que he hecho hasta en películas los hemos visto, que es Cabo Cañaveral. Cabo Cañaveral es un silo de lanzamiento de misiles de plataformas desde donde hacen sus lanzamientos. Ahora bien, desde Cabo Cañaveral, desde una de las plataformas hacían constantemente lanzamientos con misiones tripuladas con el transbordador espacial, pero en 2011 tuvieron que clausurar por completo la misión porque debido a varios fallos que tuvo el transbordador lamentablemente se cobraron varias vías de humanos, entonces decidieron dejarlo a un lado y dejaron a un lado también lo que es la plataforma y ahí es donde entra a jugar nuestro querido SpaceX, porque Elon Musk aprovechó esta oportunidad y lo que hizo fue rentar una de las plataformas que estaba ahí presente en Cabo Cañaveral para empezar sus pruebas con el cohete Falcon 9 o Falcon 9, que es un cohete que en su mayor parte, en su mayor totalidad, es reciclable, lo que reduce notoriamente el costo de lanzamiento de las misiones espaciales. Ahora bien, antes del lanzamiento del pasado 30 de mayo, del que estamos hablando precisamente hoy día, se hacían lanzamientos de la Crew Dragon, que es la cápsula, pero de manera no tripulada. El objetivo era llevar suministros hacia el ISS y regresarla. Y como el cohete es reciclable y la cápsula llegada a San Isalba, era bastante efectivo este método. Tenía un error, un porcentaje de error muy bajo, así que ellos dijeron que el error es muy bajo, el porcentaje, la probabilidad mejor dicho de que haya algún error y que los astronautas puedan sufrir algo inesperado, pues es mínimo, entonces hagámoslo con astronautas. Eso fue como se dio el lanzamiento del 30 de mayo. Oye, y mira que fue súper interesante porque, pues, por lo que pasó como en el live de la NASA, que yo creo que mucha gente se conectó, llegaron muy rápido, no les pasó absolutamente nada, o sea, la misión fue un éxito total, que era como a lo que la gente estaba más a la expectativa, que era saber cómo iban a llegar y en cuánto tiempo iban a llegar. Listo, claro que sí, aunque ahorita, más adelante te voy a contar por qué no es que todavía no se ha declarado como exitosa la misión, ¿sí? Está exitosa entre comillas, ¿sí? Porque todavía falta una parte clave de la misión. Bueno, listo, Noel, pues, también te queríamos como preguntar, y dentro como de este marco de lo que tú nos estás contando, ¿qué importancia tiene que este lanzamiento, como nos estás contando tú, tripulado, de un cohete reciclable, pues, que este lanzamiento haya sido desde suelo americano, desde Cabo Cañaveral? Listo, perfecto, pues, mira, como les conté anteriormente, debido a que la NASA, el transbordador, fue quitado totalmente, la NASA no pudo haber elaborado, no pudo elaborar, mejor dicho, un transporte espacial con el que pudiera asegurar 100% la vida de los astronautas, ¿sí? No pudieron elaborar un transporte con el que estuvieran 100% seguros. Así que, lo que hicieron fue dejar a un lado esas misiones tripuladas, y se centraron más bien en misiones al espacio exterior, no tripuladas, como por ejemplo lo de la sonda Juno, que tenía como objetivo llegar hasta Júpiter. Pero, los americanos no se podían quedar de brazos cruzados, porque los tenían la ISS ya en órbita. Entonces, eso es lo que hicieron, fue un pacto, un trato bastante curioso, porque fue con los rusos, con sus enemigos de toda la vida, y lo que hicieron fue hablar con la agencia espacial rusa, con Roscosmos, con la agencia federal rusa, y lo que hicieron fue hacer un trato en el que iban a hacer los lanzamientos tripulados desde suelo, desde la madre Rusia. Todo con la nave espacial llamada Soyuz. Así que, bueno, ya debido a que el lanzamiento del SpaceX fue exitoso, entre comillas, ya les cuento el porqué, pues los lanzamientos se van a poder volver a hacer desde el suelo americano, y los astronautas se van a poder evitar ese desplazamiento hasta Rusia. Y ahora, ¿por qué digo que fue exitoso, entre comillas? Porque la misión tiene distintas fases, sí, está el lanzamiento que fue exitoso, el acople a la ISS, que fue exitoso. Pero también falta la parte más importante, diría yo, que es que los astronautas y la cápsula regresen sanos y salvos a la Tierra. Entonces, todavía falta ese pequeño punto para que la misión pueda dar por exitosa. Si los astronautas, cuando ya se complete eso, llegan 100% salvos y la cápsula también, ahí sí, 100% exitosa. Bueno, y esperemos que así sea. Yo creo que todos estamos esperando que esta segunda parte de la misión ya sea buena, o sea, que sea exitosa y que lleguen, pues, a salvo otra vez a sus casas con la misión cumplida. Claro que sí, de hecho, nosotros, cuando estuvimos haciendo la transmisión, el día de la COPLES les dijimos, son 110 días aproximadamente que se demora en generar ese reingreso otra vez que ellos vuelvan. Entonces, vamos a estar también muy pendientes de eso para traerles el live, como no, y de pronto también lo hacemos en compañía de la araña. No sé qué les parezca. Claro, por supuesto, nosotros felices de acompañarlos porque, como les decía antes, pues, este es un tema muy actual que nos interesa a todos. Sebas, otra pregunta, pues, como muy en contexto, de lo que tú hablabas al principio, como con la empresa SpaceX y de Elon Musk, ¿qué implicaciones tiene que esta haya sido la empresa privada que haya patrocinado este lanzamiento y que haya hecho como este convenio y como, no sé, como esta alianza con la NASA, que es, pues, como esta empresa pública de los Estados Unidos como encargada de la exploración espacial? Listo, mira, pues, como para empezar, como aclarando un poquito, no es como tal un patrocinio, sino más bien una alianza entre SpaceX y la NASA, aclarando que la segunda, SpaceX, puso la mayor parte de los elementos para esta misión. La empresa privada fue la que mayor peso realizó sobre esta misión. Pero por el lado de la NASA, ellos lo que hicieron fue poner los astronautas, porque si bien SpaceX es una empresa relativamente nueva, entonces no tiene como mucha experiencia. Entonces, la NASA puso los astronautas, que como dato curioso, son dos personas veteranas, ellos ya habían hecho como mínimo, siquiera un viaje espacial, y uno de ellos realizó ocho horas de caminar a la espacial. Entonces, no, tampoco eran cualquier persona. Entonces, por eso la NASA les colaboró con eso, y como ellos ya tienen experiencia en entrenamiento, pues, ¿qué más da? Y la parte de SpaceX, como les conté en la primera pregunta, ellos tienen alquilado una plataforma de lanzamiento hasta 2024. Entonces, ahí fue donde realizaron el lanzamiento. Entonces, fue como más bien como parte y parte, por un lado, tecnología, por el otro, conocimiento, y así. Y en cuanto a las implicaciones, pues, bueno, nos basamos en que es una empresa, una única empresa privada, que logra bajar los costos del lanzamiento, ¿sí? Lanzamientos y bajos espaciales a un punto literalmente elevado, porque es que recuperar un cohete y hacerlo 100% reciclable es algo completamente loco. Y que se haya podido realizar eso, baja los costos de una manera, mejor dicho, exorbitante, porque ya no tenemos que estar haciendo constantemente cohetes, sino que ya vamos a tener simplemente un stock y listo. Y aparte, como se reducen los costos, esto nos va a dar un bonus para que el gobierno de los Estados Unidos se pellizque y como que vuelva a activar esa chispa que tiene por el programa espacial, porque ya no se van a generar tantos costos. Sebas, bueno, nos hacen acá, Kevin Alejandro Rincón nos hace una pregunta como muy relevante en lo que estamos diciendo, muy en contexto, y es que ¿cuándo está destinada a llegar a Tierra la misión? Porque pues ya vimos que ya llegaron a la estación espacial, ya aclaron, ya están allá, ya están haciendo como pues todos sus protocolos allá, ¿cierto? ¿Pero cuándo deberías llegar otra vez acá a la Tierra? Listo, mira, pues como tal la fecha exacta no la tengo así 100% definida, pero son 110 días aproximadamente lo que ellos van a estar arriba. Entonces, más o menos por septiembre es que va a ser ese reingreso. Entonces, nosotros igualmente redes sociales les vamos a estar comentando ya exactamente la fecha y les vamos a dar toda la información. Listo, súper, súper, excelente. Bueno, Sebas, y ya para darle pues como paso a Ana María, que nos está esperando para darle paso también a tu otro compañero, yo he estado muy curiosa en el tema y pude investigar que en estos días uno de ellos, Bob, que es uno como de los astronautas que está en la misión espacial, va a salir a una caminata espacial. En estos días con uno de los astronautas de la estación espacial, que es el comandante de la estación allá, van a salir como a una pequeña caminata. No entiendo muy bien como cuál es el objetivo de estas caminatas, pero entiendo que van a salir como a su primera misión afuera de la estación espacial. Listo, sí, mira, decir como caminata espacial pues es un poco, es algo relativo, sí, porque no, o sea, es un término que está como mal acoplado, así como la sociedad lo acopló mal, pero bueno, es que más da, sí. Es decir, caminata, no, ellos no van a salir a caminar directamente por el espacio porque no tienen que apoyarse, o sea, en el espacio no tenemos ni arriba, abajo, izquierda, derecha, todo es relativo. Entonces, lo que van a hacer es salir con unos trajes especiales, no con los trajes que subieron a la, que subieron en la misión, sino con unos trajes especiales que son impulsados, es como una especie de jetpack, ¿no? Que está ahí impulsado por nitrógeno, pero lo que hacen es manejarlo de esa manera. Entonces, ellos van a salir de la ISS, supongo que irán a hacer alguna reparación o alguna acople de algún, de algún módulo nuevo, algo así por el estilo. Entonces, lo que hacen es salir de la ISS con trajes especiales, se controla como si fuera un jetpack, algo así por el estilo, controlado por nitrógeno, y lo que hacen es volar, entre comillas. Ay, bueno, no, igual vamos a estar súper pendientes de eso, porque yo creo que eso también es un acontecimiento importante para la misión que están cumpliendo ellos allá. Bueno, Sebas, entonces, te agradezco mucho por habernos respondido a este primer bloque de respuestas. Le voy a dar paso a Ana y a Bachiller, ¿listo? Está vale, hasta luego. No, Sebas, súper interesante todo lo que nos contaste. Manu, tus preguntas también súper chéres, la verdad. Estamos como muy agradecidos porque estén ustedes acá y porque nosotros estamos como respondiendo esa cantidad de incógnitas que tenemos. Ahora tenemos a Sergio Bachiller, él es otro de nuestros compañeros. Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Hola, Ana María, muy bien. ¿Y tú, cómo estás? Muy bien, Sergio, qué rico tenerlos acá, de verdad. Y yo sí tengo como unas preguntas allí como que me carcome mientras veo todo esto. Y es, por ejemplo, ¿cómo es la vida de los tripulantes en la estación? O sea, ¿cómo comen? ¿Cómo hacen sus necesidades? O sea, ¿cómo viven ellos allá durante ese tiempo? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué son estos 110 días que nos contaba Sebastián? Cuéntanos. Mira, esta es una de las preguntas que más se hacen las personas porque obviamente todo es diferente, pero también en parte todo es similitud. La vida dentro de la Estación Especial Internacional es muy similar a la Tierra, pues lo digo por rutinas diarias. Obviamente, pues deben dormir, obviamente comen, hacen sus necesidades, se bañan, hacen ejercicio. Bueno, esta última, la de hacer ejercicio, es muy importante. Como ellos están sujetos a un espacio de ingravidez, de microgravedad, allá no tienen cómo realizar ejercicio muscular, pues así como lo hacemos nosotros, que simplemente nos paramos por la casa y estamos caminando y ya. Ellos deben hacer ejercicio aproximadamente cada cuatro horas para así evitar la atrofia muscular, porque allá, como están en espacios de ingravidez, no tienen ese constante ejercitamiento como lo tenemos nosotros. También allá, digamos la pregunta de cómo comen, allá también tienen unos arneces que sujeta a la comida. Ellos también allá tienen cucharas, tenedores, cuchillos. Normalmente algunos productos, como lo mencionaba anteriormente Lucas, cuando la nave llegaba hasta la Estación Especial Internacional, cuando eran no tripuladas, eran para el abastecimiento de esta. Algunas comidas son empacadas, la mayoría son empacadas al vacío. Entonces, digamos, hay varios videos en Internet de los mismos astronautas de la ISS mostrando cómo es la vida. Ahí, por ejemplo, un video de un astronauta, no recuerdo muy bien el nombre, pero nos muestra cómo se lava el cabello. Otro nos muestra cómo se come. Otro es cómo es el proceso de una toalla mojada, porque simplemente al escurrir la toalla, el agua queda alrededor, entonces es casi, es muy duro separarla. También es muy importante lo que tú decías, lo de sus necesidades. Ellos ahí en la Estación Especial Internacional están trabajando en lo que es intentar reducir los gastos al mínimo. Entonces, tienen para lo que es los tratamientos de heces y orinas, para la reutilización de estas, o sea, para diferentes motivos. Ellos no tienen, digamos, la posibilidad del agua que varios de nosotros se bañan durante una hora, una hora y media. Ellos ahí tienen todos los recursos contados. Entonces, es compleja, pero no es muy distinta a la rutina, por así decirlo. Oye, Sebas, perdón, Sergio, qué interesante. Y yo creo que esto es uno de los temas que nos genera más curiosidad a todos nosotros. Y, por ejemplo, ¿qué me dices? Tú me contabas sobre el ejercicio, pero, por ejemplo, nosotros aquí en la Tierra hacemos ejercicio con pesas o con aparatos, ¿y ellos cómo lo hacen? Ellos allá tienen varias máquinas. Por ejemplo, he visto una que es como una especie de caminadora en la cual se sujetan con arneses y, pues, se empiezan a andar, entonces empiezan a hacer el ejercicio. Pues, empiezan a hacer eso, como tal pesas, ¿no? Pero sí tienen que hacer como mucho cardio, mover mucho todo el cuerpo, porque nosotros, digamos, nos paramos, nos dieron ganas de ir al baño, queremos ir a la tienda, ya de por sí estamos generando este impulso. Ellos quieren ir a tal lado, se impulsan y se van flotando como Superman. Entonces, este tipo de cosas es como ellos lo realizan. No, súper, súper interesante todo lo que nos cuentas. Y también es muy importante saber, como, por ejemplo, cómo funciona la estación espacial. O sea, como con qué energía funciona, cómo funciona internamente y su velocidad cuál es, giran a la misma velocidad de la Tierra o cómo manejan esto. Esto también es muy interesante, porque cabe aclarar que la Estación Espacial Internacional aún no está terminada. Está aún en falta por terminar algunos módulos. Principalmente esta misión, la Estación Espacial Internacional es una misión, es un observatorio y es un laboratorio a la vez, en órbita baja. La Tierra se divide en tres órbitas, la órbita terrestre baja, media y alta. La Estación Espacial Internacional orbitada más o menos a una altura de 400, 410, 420 kilómetros de altura. Esta actualmente cuenta con 17 módulos. Hay algunos países, este tiene colaboración de cinco agencias espaciales, lo que es la Agencia Espacial Japonesa, la NASA, la Roscosmos, la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial Europea. Estas cinco son las principales de la Estación Espacial Internacional. Cada país tiene su módulo allá, pero también trabajan en conjunto. Internamente también, que allá tienen actualmente cuatro laboratorios, entonces allá se realizan distintas investigaciones. No sé si han visto imágenes, la Estación Espacial Internacional cuenta con 16 paneles solares, lo cual le proporciona la energía a toda esta estación, lo cual es inmensa. Para hacerles una comparativa, es un poquito más grande que una cancha de fútbol americano profesional de Estados Unidos. Y respecto a lo de su velocidad y qué tanto gira, tiene una velocidad bastante alta. No es cualquier cosa, pero es baja en comparación al cosmos. Tiene una velocidad de 7.66 kilómetros por segundo y se demora 92 minutos en darle una vuelta a la Tierra. Entonces, por día, aproximadamente las 16 vueltas. Oye, no, o sea, estoy súper impactada con todos estos datos que nos están dando porque generalmente nosotros solamente vemos las noticias y listo, salió el lanzamiento y ya, pero es muy enriquecedor como hablar con ustedes que son expertos en este tema y nos pueden como dar todos estos conocimientos sobre todas estas preguntas que nos generan este tipo de cosas. Y por último, Sergio, ya como para finalizar este bloque de preguntas que te agradecemos mucho, te queríamos preguntar ¿en qué año, quién la construyó y cómo se sostiene esta estación? Esa es una pregunta que muchos se hacen porque es muy interesante. Pues para empezar, ¿en qué año la misión de la Estación Espacial Internacional surgió en el año 98? Desde el 98 se empezó con los viajes para la construcción de esta. Cabe aclarar que, como decía anteriormente, no está terminada y no se subió la Estación Espacial Internacional de un solo golpe. Se va subiendo módulo por módulo. No es que, ¡puh! No, la enviamos y ya quedó en el espacio. No es así de fácil. Es más, un dato también de esta es que esta es considerada la obra de ingeniería más grande que se ha realizado nunca. Es algo totalmente increíble. Entonces, como te decía, esta misión aún no está finalizada. Se inició desde el 98, aún le faltan dos módulos para su finalización. Uno es un laboratorio y otro es un módulo para su utilización. Hay algo triste, pero a la vez no, y es que la Estación Espacial Internacional tiene dos fechas de finalización. Una es en el 2024, que es bastante cerca, y de no cumplirse esta se extendería hasta el 2028, pues que también es bastante cerca. Les quiero hablar un poquito sobre la OPSEC, que no sé si alguna de las... Por ejemplo, ¿tú alguna vez has escuchado de la OPSEC? No, la verdad no. Cuéntame. Mira, la OPSEC es una nueva Estación Espacial Internacional que está a cargo de Rusia. La idea es que cuando termine la actual Estación Espacial Internacional se utilicen partes, módulos de esta y se vayan para la nueva, que se llama la OPSEC. Y yo que me enredo un poco en mi cuento, ¿cómo se sostiene? Vamos a imaginarnos que tenemos una pelota, una piedra, y la vamos a atar a una cuerda. Yo le empiezo a dar vueltas. Como allá en el espacio no hay nada que me detenga, no hay un impulso extra, no hay un impulso menos, siempre va a quedar como si fuera en línea recta, pero por la misma gravedad se queda orbitándola. Entonces no hay nada que afecte ni disminuya ni aumente su velocidad. Siempre va a ir a una velocidad constante, es decir, no tiene aceleración. Muchísimas gracias, Sergio. O sea que este proyecto como que continúa, si bien se termina y tiene una fecha de finalización, esta estación actual va a continuar este proyecto encargado por otro país, ¿cierto? Eso es lo que me dijiste hoy. Sí, exactamente. Eso. Por ejemplo, quiero destacar, esta no es la única estación, la estación espacial que ha existido. Esta es la primera que hay a nivel internacional, pues, de la unión de varios países. Por ejemplo, anteriormente estaba una estación espacial solo de Rusia que se llamaba la Mir, hay otra solo de Estados Unidos que se llama Skylab. Entonces, esta es como ya la unión, como nos unimos varios países y queremos realizar algo totalmente increíble, investigaciones. Entonces, es esto, y pues, como te decía, la OPSEC es como la sucesora de esta estación espacial internacional. Y qué bueno que haya esa cooperación entre países porque generalmente y anteriormente lo que había era una competencia máxima, ¿cierto? Sí, estaba lo que es la carrera internacional, por ejemplo, la llegada a la Luna, los primeros satélites, que pues el primero fue de Rusia, que es el Sputnik, después se dice que primero llegó Estados Unidos a la Luna, entonces es esa carrera como de poder, de dominación. Mira que nos acaba de llegar una pregunta a nuestros comentarios, Laura Rocío Giraldo nos pregunta que qué entidad es la encargada de llevar los suministros a la ISI, ¿cada cuánto? La entidad que está encargada como tal, pues no, no es solo una, digamos, la NASA, por medio, pues de, como lo decíamos, SpaceX, que antes realizaba vuelos no tripulados, llevaba suministros. Rusia, también no solo, como pues es una unión de todos, también realiza sus, tiene sus tripulantes, entonces realiza sus misiones para suministrar esta nave, lo mismo que la Agencia Espacial Europea, entonces como te decía que como cada uno tenía su módulo, entonces cada uno va llevando pues sus suministros. Ah, ya oye, qué interesante, así vamos como respondiendo todas las curiosidades y pregunticas que nos van llegando, en serio, pero por el momento todo súper bien, muchísimas gracias por estar aquí hoy y pues ya como finalizando este bloque de preguntas, cuéntanos como tú por qué, o sea, por qué estás tan interesado en esto, por qué hoy estás justamente acá en cuarentena contándonos todos estos datos tan chéveres. Pues mira, principalmente todo es amor a la ciencia, todo es pasión, un poco del grupo pues como le decíamos al inicio, el propósito del grupo es la divulgación científica para la gente, para que alcance desde niños hasta adultos y que el conocimiento no tenga barreras. A mí me interesa mucho esto de la Estación Espacial Internacional de como te decía, es una obra de ingeniería increíble, yo soy estudiante de ingeniería mecatrónica y a mí me gustaría en un futuro pues dedicarme a lo que es la robótica espacial, entonces pues poco a poco se va uno encaminando y pues es un honor pues también estar con ustedes compartiéndole el conocimiento a tanto el público de la araña como del gato. Ay, qué rico, muchas gracias, que labor tan chévere y pues aquí ya íbamos a terminar, sin embargo me cuentan que hay otra pregunta aquí por el live, Kevin Salazar nos pregunta en qué puede afectar que Rusia esté a cargo de la nueva Estación Espacial y que, y también pregunta que si SpaceX es más rentable que la NASA. La verdad que lo de pues que puede afectar que esté a cargo de la nueva pues la verdad todavía no, no se sabe porque todavía está en hablado, todavía no está algo firmado de que se va a realizar tal día y usted va a hacer tal cosa, tal cosa y tal cosa. Entonces pues todo eso es como de una comunicación. Si se pudo lograr un, una alianza muy buena en lo que es la actual, estoy seguro que también se va a realizar lo mismo en la OPSEC. Muchas gracias, Sergio. Entonces ahora sí terminamos este bloque de preguntas. Recuerden que estamos en el contexto de jueves, de ciencia que ustedes tienen cada jueves. Entonces en este momento le damos paso a mi compañera Manuela que va a continuar con el siguiente bloque de preguntas y a la profesora Alejandra. Hola, Ana. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Espérame, ya le voy a dar paso otra vez a la profe. Hola, profe, ¿cómo estás? Profe, te invito a que nos pongas tu micrófono, porfa. Sí, señora. Hola. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Bueno, y nosotros también muy contentos de tenerlos a ustedes aquí con nosotros compartiendo en este jueves de ciencia. Bueno, profe, entonces si quieres entramos pues como a responder el otro bloque de preguntas. Obviamente pues todo está como muy relacionado. Sí, claro. La siguiente pregunta que tenemos pues que obviamente como les venía diciendo está como muy en el contexto es ¿cuál es el objetivo de lanzar esta misión comercial al espacio? O sea, ¿cuál es el trabajo que van a desarrollar estos astronautas en la Estación Espacial Internacional? O sea, ¿ellos a qué van allá? Me imagino que ellos no solamente van de paseo. Pues me encantaría que fueran de paseo pero no es una misión comercial. Yo creo que a todos. No es una misión comercial al menos no por ahora. O sea, en algún momento sí se buscó pues la NASA buscaba como recursos adicionales y yo recuerdo que el viaje a orbitar costaba cerca de 20 millones de dólares y una persona decidió hacerlo. O sea, decidió pagar y ir a dar la vuelta. Pero en realidad no es, al menos por ahora no es comercial. porque pues SpaceX es una empresa como estamos diciendo ahorita es una empresa que es independiente. O sea, no hay un curso de emprendimiento completo sin estudiar a Elon Musk porque ese señor es muy visionario y pues casi nadie puede decir que no, es que yo trabajo para la NASA y le mando suministros a la ISS. O sea, eso es un problema. nadie se imaginaba esto unos años atrás. O sea, cuando ahora empezó el proyecto en el 2002 de SpaceX, nadie imaginaba que esto pudiera ser cierto. Entonces, todavía, como les decía, no es de tipo comercial. Sí, él está buscando que el espacio sea un lugar a la que una persona pueda ir. y pues el primer paso para esto era hacer los vuelos espaciales más baratos porque una misión, el mero despegue para la NASA costaba 200 millones de dólares y pues SpaceX lo redujo a 90 y el porcentaje es muy bajo relativamente porque SpaceX hace una forma de que él hace baratas las cosas, bueno, baratas entre comillas para ellos, es que él hace todos los elementos que necesita SpaceX los construye o Tesla o empresas que son del mismo Elon Musk. Entonces, es algo que a él le resulta muy rentable. los trajes espaciales o sea, él contrató a costureras y las pone ahí a trabajar dentro de un laboratorio de Tesla, o sea, es algo que él mismo lo hace y con eso él pudo reducir muchísimo los gastos entonces, él en un futuro está pensando hacer que sí sea de tipo comercial. Ahora, se están desarrollando bastantes experimentos en la ISS y pues de vez en cuando sí necesitan como relevar a los astronautas que están allá o los cosmonautas que la única diferencia es que cosmonautas son de Rusia y astronautas son de Estados Unidos. Entonces, hay experimentos como hacer crecer plantas en microgravedad, cómo se comportan ciertos elementos de la tabla periódica en la microgravedad entonces, ellos también necesitan ir a hacer relevar personas y pues también hay un experimento de tipo social porque estamos hablando de que hay personas que están en aislamiento o confinamiento durante el largo periodo de tiempo. Entonces, es muy interesante todo lo que estos proyectos nos pueden aportar. No, y yo creo que como que una de las grandes diferencias de este lanzamiento a los que hemos podido ver americanos, rusos o bueno, o de cualquier país que se haya atrevido como a lanzar astronautas al espacio es los mismos trajes. Yo no sé si pudieron ver, no, claro, eso se pudo ver como la gran diferencia. Estábamos acostumbrados a ver esos astronautas con estos grandes cascos como bien pesados. Ahora estos dos astronautas que están ya arriba pues en la estación espacial que se fueron en SpaceX se fueron completamente livianos en unos trajes hermosos que fueron demasiado novedosos y yo creo que esto es como algo un distintivo de Tesla. O sea, es como el sello que también le está poniendo Elon Musk como a esta exploración espacial como que sea algo muy novedoso y yo tuve como la oportunidad porque es que esto me genera mucha curiosidad incluso sigo a los astronautas en Instagram entonces ellos ponen fotos de lo que se ve en la estación espacial se ve la Tierra perfecto se hace una cosa loca y ponen fotos de los cosmonautas me dices que se llama como de los cohetes que salen de los cohetes que salen de Rusia y de este cohete es una cosa completamente diferente desde Rusia si salen con el casco grande con el con el el traje pesado y ahora que lleguen estos dos personajes con algo completamente novedoso yo creo que esto si va a cambiar la manera en la que la exploración espacial pues se va a llevar a cabo desde este lanzamiento si los trajes espaciales son especiales son muy interesantes porque pueden mantener la temperatura corporal controlada del del pues de la persona o sea del que está portando el traje utilizan utilizan la comunicación pues no necesitan nada adicional sino que ya con los cascos ya tienen todo lo que necesitan de comunicación y son ignífugos los trajes son están preparados si pasa cualquier eventualidad entonces pasó varias veces que por tener tanto oxígeno tanto oxígeno puro en la cabina entonces una chispa y llegaban se incendiaron todos eso pasó en el Apolo 1 y pues no dio no dio tiempo siquiera de sacar a los astronautas las pérdidas las pérdidas humanas han sido importantes todo para llegar a este punto en que se pueda llevar al espacio seres humanos de forma segura y yo creo que ese es uno de los grandes miedos que todos tenemos o sea al ver al ver como este lanzamiento uno siempre teme por la vida de los astronautas incluso allá arriba en el espacio también y era lo que nos decía Sebastián al inicio como que no se puede todavía tildar la misión de exitosa hasta que ellos no regresen a casa otra vez seguros hasta que regresen sí señora es cierto profe yo tengo tenemos bueno aquí otra pregunta para hacerte pues para ya seguir respondiendo como las preguntas que nos hacen en el live pertinentes pues el tema y es que yo creo que también es algo muy muy de curiosidad pero que se necesita para ser astronauta o sea yo puedo ser astronauta tú puedes ser astronauta mejor dicho que tengo que hacer para ser astronauta bueno en algún momento la NASA la NASA eso fue al principio de los años 80 lanzó un programa para que las personas como ustedes y como yo pudiésemos ser astronautas entonces había un programa que se llamaba Teachers in Space o sea los profesores en el espacio y pues era tomar personas completamente del común y darles un entrenamiento por cinco años para que ellos pudiesen ir a una misión ¿cierto? porque hay algo pues que es contradictorio y es que los astronautas en su momento pues no eran científicos entonces decían bueno vamos a ir a desarrollar experimentos en el espacio pero pues ellos ¿con qué autoridad? si son pilotos son personas que están entrenadas para la guerra son militares entonces se decidió pues que darle como cabida a personas civiles pero pues ahí fue cuando la tragedia del Challenger el Challenger pues en su despegue no siquiera llevaban un minutico o algo así y pues estalló entonces esa fue una de las razones de peso por las cuales se terminó ese programa espacial en el 2011 y la NASA dijo no más no más hasta que no tengamos la tecnología segura para mandar a alguien más al espacio no más entonces si alguien quisiera ser si alguien quisiera ser astronauta pues por lo general tienen que ser militares tienen que ser pilotos expertos algo que me gustó mucho y es que estos señores pues tienen tienen una tienen una formación tienen una formación científica tienen tienen dos perdón doctorados en física y eso compensa un poquito pues como para que no lancen a alguien que no tenga experiencia en la parte científica pero entonces tiene que someterse tiene que someterse a un entrenamiento de cinco años más o menos en el que tiene que estar mentalizado que en la parte en la parte de la misión pueden morir en cualquier momento o sea la parte crítica es el despegue y ya cuando están llegando a la tierra esos seis minutos que duran al atravesar la atmósfera son son extremadamente críticos entonces tiene que ser personas que tengan una 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 mentalidad abierta a eso y que estén en capacidad de actuar rápido también se forman en la parte pues de experimentos científicos en la parte de mantenimiento por ejemplo mantenimiento mecánico si tienen que hacer alguna alguna parte allá de de alguna obra por ejemplo los que fueron a hacerle mantenimiento al al telescopio espacial Hubble tuvieron que aprender algo de mecánica tienen que ser obviamente expertos pilotos tienen que ser expertos en labores médicas porque allá allá arriba nadie lo va a cuidar ayudar también tienen que tener un entrenamiento de orden físico porque ellos tienen que estar entrenados para para superar esas o para saber saber llevar toda la la fuerza todas las todas las fuerzas G que se necesitan para despegar al espacio ellos están sometidos a unas fuerzas de gravedad pues que no es no es común para para nosotros los que estamos aquí en la tierra y también tienen entrenamiento bajo bajo el agua o sea por ejemplo en una piscina les ponen ya los trajes espaciales ya los gruesos los que ya todo caminan así todo un cool para poder tenerlos las habilidades necesarias y pues allá abajo en el agua tienen unas condiciones bastante parecidas a las de ingravidez o sea que yo de politóloga creo que no puedo ir al espacio pues quizá creo que no escogí la profesión adecuada si quiero ir a la luna quizá en algún momento SpaceX con la rebaja de los costos quizá si nos ponga nosotros el espacio a disposición yo diría que es posible bueno pero al menos por dar una vuelta a orbitar de turista exactamente bueno lo pensaré profe ¿qué te parece si respondemos una preguntita que nos hace aquí Laura Rocío Giraldo ya nos dice que se dice que es una pregunta loca que en estos tiempos de COVID ¿qué implicaciones tendría un contagiado en la ISS pues con respecto como a a la respiración que si se podría decir que los sistemas de oxígeno son como un superventilador los sería sería gravísimo yo creo que ellos o sea los 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 astronautas para esta misión ellos los aislaron desde hace muchísimo tiempo o sea ellos yo no sé si ustedes vieron la transmisión ellos no se podían tocar con la familia tenía una raya una raya amarilla una raya amarilla cuando se despidieron ellos se sienten así como chau los hijos ahí atrás como adiós sí o sea a mí me rompió el corazón porque entonces uno teniendo el hijo ahí no puede dar un abrazo a la señora y todo eso eso es es bastante complicado entonces ellos ya tenían muchos meses de aislamiento es difícil porque pues ellos allá tienen 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 están dotados de parte médica de acuerdo como tal un médico no hay si algo si algo les pasa si algo si algo tienen allá que ellos es una enfermedad grave estarían en 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 alto riesgo las personas que ya estaban allá estaban antes del estaban antes del de la pandemia entonces pues no tiene problema o sea es el lugar más seguro más seguro para estar en este momento bueno bueno allá están muy bien profe eh eh David Barragán nos pregunta que por qué este cohete tan moderno y como tan de última tecnología solamente pudo llegar hasta las hasta la Estación Espacial Internacional porque ese era el objetivo pero este cohete puede llegar más allá se están diseñando o cómo funciona este tema como de los límites en el espacio como para llegar más allá hay más opciones o sea el el límite o sea la parte crítica es salir de salir de la atmósfera que es lo que es lo más complicado de hecho se estaba todavía está el el proyecto de crear una base en la luna porque sacar misiones desde la luna es mucho más fácil o sea la luna pues tira atmósfera muy o sea una atmósfera muy delgada casi nula entonces sacar las misiones de allá pues casi no gasta combustible pero pues el el hecho de que el Falcon 9 solamente llegara hasta allá pues ellos este SpaceX está creando el objetivo de SpaceX inicialmente era muy loco el señor dijo que quería llegar a Marte o sea al planeta Marte entonces ¿qué? ¿what? sí él dice que quiere llegar a Marte o sea llevar personas a Marte entonces él ya tiene ya nos probó que tiene la tecnología ya nos probó que tiene ya tiene el temple tiene los recursos tiene la gente y tiene la tecnología para llegar a Marte o sea el Falcon el Falcon 9 llegó allá porque igual ese era el objetivo el algo que me que me gustó mucho fue que él arrancó el diseño o sea SpaceX arrancó el diseño prácticamente desde cero o sea los cohetes de la NASA no yo arrancar desde cero tengo mis ingenieros tengo mi gente y él arrancó rediseñó prácticamente todo para poderlo hacer reutilizable o sea en este en este momento él ya está creando la tecnología ya le falta hacer pruebas con el cohete que pueda llevar a humanos a Marte es que incluso en esa transmisión de la NASA una parte exitosa de la misión fue ver como perdón la ignorancia no sé el término técnico como una parte del cohete aterrizó perfecto como en una plataforma y aterrizó en el punto exacto solo o sea eso cayó derechito entiende uno que también esa es como la parte de este tema de querer reusar y reutilizar ese cohete después lo mostraban y obviamente se ve pues que tiene como como muchos quemoncitos y muchas cosas que no entienden claro que es como del uso porque decían que cuando sale de la atmósfera es como que se prende fuego pues pero pero eso fue como una parte muy exitosa de la misión que haya aterrizado pues esa esa parte del cohete profe nos pregunta Diego Andrés que qué fuente de energía usa el cohete de SpaceX para sus sistemas eléctricos hay una parte a ver el cohete se divide en tres partes básicamente la primera que es la parte más grande que es lo que lo que es reutilizable lo que dado el caso a cierto punto de la atmósfera ya se desprende y es lo que nosotros vimos caer en la en la plataforma en esa plataforma que está en el mar hay otra parte que esa todavía esa sí se descarta del totazo pero cuando ya se queda se queda el Crew Dragon solito solito utiliza energía solar tiene paneles solares entonces si de pronto pues necesita una energía extra utiliza paneles solares debe tener unas unas baterías que se recargan por esos paneles pero prácticamente la parte la parte inferior del Crew Dragon está forrada en paneles solares es muy bonito el diseño es muy muy bonito y lo mismo me imagino que lo usa para volver a la tierra sí ok bueno ya solamente vuelve la cabina del Crew Dragon no más solita que también entiendo que es un aterrizaje mucho más suave que los otros porque los otros aterrizan como con un paracaídas y básicamente donde les toque estos iban a aterrizar como en una plataforma más seguros también como con otras condiciones exacto con otras condiciones de aterrizaje mucho más distintas a lo que lo hacen otras misiones espaciales exactamente excelente me parece súper chévere profe te agradezco mucho por habernos respondido pues esta ronda y también pues por haber contestado las preguntas que tenemos en nuestro live voy a darles paso pues voy a darles pantalla a todos para que abramos la ronda de preguntas finales entonces invito a todas las personas que están conectadas a nuestro a nuestro live para que nos pregunten lo que quieran para eso estamos acá para ustedes Ana María y yo les estamos hablando es como de la curiosidad del interés que nos genera este tema pero la profe Alejandra Lucas y Bachinger les están hablando desde la experiencia y de su conocimiento entonces pregunten lo que quieran si por favor hay alguna pregunta que se me escapa por favor vuélvanla a hacer que aquí estamos pendientes bueno mientras tanto Manu yo creo que ya hay dos preguntitas allí en el live que se nos habían escapado durante los durante los bloques de preguntas entonces para el que quiera responderla la primera de ellas la hace Kevin Alejandro Rincón él nos pregunta que nos pueden hablar del programa Artemisa quien quiere responder esa pregunta voy a hablar sobre lo poco que conozco de este pero es un proyecto muy muy como lo digo muy revolucionario y muy también muy como se dice que tiene mucha ay no sé tiene es que se me fue la palabra bueno ya les voy a les voy a contar mejor y pues ya si se me viene la palabra más bien el programa Artemisa es un programa que tiene la NASA junto con la estación espacial junto con la agencia espacial europea la agencia espacial canadiense y la agencia espacial australiana ellos lo que buscan con esta misión es llevar por así decirlo el próximo Adán y Eva a la luna para empezar con la minería la construcción en la luna entonces que se me fue la palabra pero bueno principalmente lo que busca este programa es esto llevar al próximo hombre y mujer el Adán y Eva la luna y empezar como la civilización poco a poco allá perfecto bueno Ana tienes ahí la otra y aquí hay otra preguntita la hace Michael Cuellar la hace a la profe y pregunta qué hay atrás de la otra cara de la luna ella dice que es una pregunta loca pero es interesante y pues tiene mucha curiosidad por saberlo pues es prácticamente lo que hay del otro lado que vemos de la luna si usted se ve la película de Transformers según eso pues allá están los malos lo que pasa es que nosotros no vemos la cara oculta de la luna porque la rotación de la tierra pues coincide con la rotación de la luna es como si usted tuviese una persona enfrente y entonces usted nunca le va a ver la espalda a la otra persona porque cada vez que se giran se giran los dos entonces es lo mismo hay cráteres hay cráteres de impacto o sea la luna nos ha salvado de varios cráteres perdón de varios impactos hay qué sé yo está prácticamente ah bueno ¿saben qué? está una misión de China una misión de China mandó la agencia espacial china mandó una misión a estudiar la cara oculta de la luna pero lo que vemos de un lado y el otro pues es prácticamente lo mismo es arena cráteres y pues sí si ya se quiere ir pues por la parte por la parte alelígena si alguien quisiera ocultar una nave espacial un ovni en la cara oculta de la luna lo puede poner profe o bueno el que nos quiera responder la pregunta nos dicen que qué porcentaje del cohete no es reutilizable es muy poquito es muy poquito es como el 20% del cohete no es reutilizable si lo llamo en porcentaje es más o menos bueno se puede rehusar bastante sí la mayoría casi que todo el cohete pues sí exactamente si nos damos hasta esos porcentajes casi que todo bueno y abajito ahí esa misma pregunta nos dicen que qué tipo de motores usan pues como las naves motores sí no sé hay algo pues no sé mucho del tema la verdad pero digamos el falcon 9 utiliza unos motores llamados dragon ah sí señor exactamente normalmente estos motores son de reacción como todo utilizan queroseno y para su combustión porque para toda de dar combustión está el oxígeno la verdad no sé mucho más del tema no sé si la profesa de pamas de los motores de los motores dragon esos se utilizaron pues para para este para este pero por lo general o sea yo estaba mezclando el concepto de propulsores con motores pero sí sí claro se utiliza para la parte del despegue sí tiene razón bueno y pues veo que no hay como más preguntitas entonces vamos a responder la última que nos llegó que es de Kevin Jaramillo que nos dice que cuál es el objetivo de llegar a Marte y ya con esta preguntita entonces cerramos y nos despedimos listo pues yo me gustaría como responder eso yo diría que el objetivo principal si vienen los motores es una persona muy ambiciosa es una persona que tiene un ego también muy alto y al mal siempre le gusta como sentirse con poder entonces uno de los objetivos diría personal en cuanto a por parte de él es demostrar que una entidad privada fue capaz de llegar a otro planeta o sea algo que no ha logrado la civilización en cuánto tiempo en la nada son investigaciones de los cosmos etcétera una empresa privada lograrlo eso sería para él como soy el dueño del mundo básicamente y ya digamos en parte en otros en cuanto a científicos por ejemplo ya serían investigación ya como poder estudiar más a fondo ese planeta que ha sido como uno de los pocos principales de las investigaciones que constantemente se hacen de hecho el 20 de julio si no estoy mal del próximo mes va a ir el lanzamiento de la Mars 2020 de la Perseverance que es una misión que tiene un rover y algo muy curioso es que tiene un helicóptero va a haber un helicóptero dentro de esa misión súper interesante muy curioso bueno no sé si aquí podemos hablar de la última preguntica y responderla brevemente nos pregunta Diego Andrés Heraso que qué unidad de medida de referencia nos pueden dar para saber cuánto empuje generan pues si vamos a hablar de empuje o digamos por ejemplo de esa capacidad como de de aceleración estaremos hablando de torque y de torque pues por lo menos en el sistema nosotros se maneja en newton por metro no me acuerdo bien cómo sería en el sistema en el sistema inglés pero si vamos a hablar de lanzamiento y de aceleración como tal sería newton por metro que es como la medida de así como esa aceleración instantánea o gravedad o desgravedad las GES chicos no pues muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy de verdad que estamos muy contentos pero antes de irnos queremos que algunos de ustedes por fin nos cuenten cómo los podemos encontrar y cómo podemos seguir viendo su contenido su conocimiento todos estos consejos que ustedes dan todas estas tendencias que ustedes generalmente hacen por redes cómo los podemos encontrar y contactar bueno pues en facebook nos pueden encontrar tenemos la página y tenemos el grupo la página como GAC y el grupo como grupo de astronomía de Fisionado de Caldas pueden encontrar la página fácilmente colocando grupo Astro Caldas en instagram aparecemos astro-caldas en twitter también astro-caldas y tenemos el canal de telegram también como grupo astro-caldas ahí también vamos a estar compartiendo el contenido que normalmente no se alcanza a compartir en el grupo de whatsapp por temas de espacio de gente básicamente de capacidad listo y bueno y digamos si el día de mañana el GAC quiere publicar una nota o algo así por el estilo nosotros como los podemos encontrar a ustedes es cierto que tenemos un contacto directo pero a dónde los podemos escribir a ustedes como para una manera más formal bueno pues dale 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 queremos seguir hablando estamos muy emocionadas dale Manu cuéntanos tú nosotros o sea si ustedes quieren escribir un producto con nosotros estamos siempre abiertos con convocatoria permanente siempre pues vamos a recibir lo que ustedes nos tengan para proponer pues con eso nosotros no tenemos problema nos pueden les voy a dejar acá como en el banner nuestras redes sociales el facebook y el instagram nos pueden también escribir por ahí nosotros siempre les vamos a responder y también los quiero invitar a que lean nuestro último número estamos en en issue si quieren les puedo por aquí por los comentarios también dejar el el link para que se metan lo lanzamos hace dos semanitas está recién sacado del horno está súper lindo súper hermoso y nos sobra recordarles pues que estas alianzas que tiene la araña que teje sobre todo está con el grupo de astronomía aficionado de caldas son muy importantes para nosotros y esperamos que este no sea el primer live sino que podamos seguir como haciendo más más cositas juntos sobre todo de estos temas de interés le voy a dar la palabra a Sergio que quiere decir algo sí 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 no pues ese es un poco retrocediendo un poco lo del empuje que decía que salía la pregunta me puse a consultar y el empuje de estos motores pues principalmente el motor draco o súper draco también como se conoce es de 16 mil libras a pie alrededor pues de newton metro son 21 mil 690 newton metro de empuje cosa que es totalmente increíble cosa demencial muchas gracias Sergio por ir más allá y por resolvernos esas dudas que habían quedado ahí y por último chicos pues nos alegra mucho tenerlos aquí por acá alguien nos preguntaba que como equipo de divulgación como nos había afectado esta vida online la verdad estamos generando nuevas alternativas estamos dando nuevas propuestas para poder seguir dándole la oportunidad a muchos jóvenes para que divulguen su conocimiento y así mismo nosotros podamos enterarnos de todas las de toda la coyuntura actual y de todo lo que en diferentes ámbitos está pasando entonces la invitación es para que sigan muy pendientes tanto de Astro Caldas de GAC como de la revista Araña que teje porque vamos a estar publicando mucho contenido de aquí en adelante cada semanita pues vamos a estar sorprendiéndonos con lives diferentes con diferentes aliandas y muchísimas gracias nuevamente a nuestros maravillosos invitados del día de hoy estamos de verdad muy alegres por esta maravillosa transmisión y que a todos los asistentes les haya gustado mucho este importante tema que hoy hemos escogido muchas gracias a ustedes por la invitación la verdad fue un espacio totalmente agradable muy chévere muchísimas gracias a la araña que teje por esta magnífica invitación y sí bueno ustedes mismos lo dijeron vamos a hacer contenido más seguido recuerden que ya la invitación que tenemos es al reingreso de la cápsula a la tierra y bueno como una invitación a las personas que nos están escuchando recuerden siempre mirar el cielo con los pies en la tierra muchísimas gracias a ustedes muchas gracias a ustedes feliz noche y recuerden por favor seguir al GAC y a la araña que teje en nuestras redes sociales adiós chao muchas gracias chao gracias